Bueno, el siguiente proyecto es medida de la huella de carbono que ha desarrollado cuatro TIC y está Nicolás Manero que nos va a contar, a ver si a la presentación no aparecen, ah, esta sí que hiciera, esta sí, vale. Hola a todos, soy Nicolás de la empresa 4TIC, que somos una empresa que estamos aquí en el edificio de al lado, en Spitec 1 y como comentaba Juan Antonio en el 2010 más o menos, planteamos o surgió un proyecto que era calcular cuánta contaminación producida por coche se generaba dentro del campus. Con un poco las finalidades que alguien, alguno de todos ha nombrado, concienciar a la comunidad universitaria de la contaminación que se generaba en los vehículos al transitar por dentro e intentar que buscaran otras vías para llegar aquí. Un poco esta pantalla, bueno, ya me sirve para explicar a nivel general. La idea es de que cuando un coche accede por cualquiera de las entradas, un coche, un vehículo, una moto igual, accede por cualquiera de las entradas, se detecta la matrícula y se conectaba con tráfico, en este caso. Tráfico nos facilita los datos técnicos del vehículo y mediante un cálculo en tiempo real se presuponía la contaminación que podía generar ese coche. Es una prueba piloto, como comentaba también él, porque no sabemos el coche a qué velocidad irá dentro del campus, no sabemos el coche la distancia que va a recorrer dentro del campus, pero bueno, como un proyecto piloto nos podía servir para ver para la concienciación. También dentro del Living Labs, como comentaba Juan Antonio al principio, lo de las COS, en este caso, aunque nosotros hemos dirigido o estamos dirigiendo el proyecto, hay distintas partes o distintos grupos que forman parte de él. Por un lado está lo de reconocimiento de matrículas, que hay un grupo de investigación de la UJI que se llama el grupo de percepción y aprendizaje computacionales, que han desarrollado un producto que se llama Matrix, que es de reconocimiento de matrículas. Todos seguramente os habrán reconocido la matrícula alguna vez, al menos al entrar en los parkings. La ventaja que tienen allí con respecto a nosotros es de que allí está el coche parado y la cámara está enfocando al punto exacto, y nosotros pues es en tiempo real mientras el coche circula y algunos igual también os han detectado la matrícula así cuando vas por la autopista a 150 y te pillan. En este caso la idea nuestra es esa, pero con un producto hecho por la UJI y low cost en comparación con los otros. Igual ya también algunos, al circular por la UJI habéis visto, se instalaron cámaras, no están todas instaladas aún, pero bueno, hay una en la entrada de la caseta de seguridad, justo al lado de la caseta que enfoca al piso, y hay otra en la rotonda que da más a la autovía, también enfocando al carril de entrada. Y bueno, la idea es instalar dos en las rotondas del tram y otra en la de aquí de Mercadona, que ya las tenemos para instalar. Y ese sería el primer punto, detectar la matrícula y a través de la conexión con tráfico, que ahora explicaré un poco con más detalle, saber las características técnicas del vehículo. La universidad contactó con la DGT porque sabíamos que ellos nos podían facilitar esos datos, porque desde un primer momento surgió una idea de decir, vale, cada coche que circule por la UJI que se registre en algún sitio, y así sabremos los datos del vehículo, pero era algo totalmente inviable. Entonces la única forma de automatización que vimos en ese momento era contactar con la DGT, que conocíamos que tenían el sistema y era saber si nos lo facilitaban o no. Fue un proceso lento, pero al final sí que accedieron y nos han facilitado, como antes comentaba de los robots, unos servicios de integración para poder nosotros enviarles la matrícula y ellos que nos devuelvan los datos técnicos. Y ya a partir de ahí se hace el cálculo y la estimación de la contaminación que puede generar ese vehículo dentro del campus. Y el último paso, que sería explotación de esos datos. Para explotarlos, explotarlos, dicho de esa manera, y que la gente se concienciara y viera esa información, se pensó en tres plataformas. La primera, apps para móvil. Se desarrollaron dos apps para móvil que no están publicadas, pero están ya realizadas. Una es cómo llegar desde cualquier punto de Castellón en transporte público, ya sea bici o bus, hasta la UJI, para que la gente pudiera desde su casa saber cómo llegar, líneas de bus, etc. Y otro, que era para autocalcularse el consumo, introduciendo los datos de cada uno del vehículo y la distancia que se quería recorrer y algunas cosas más, pues saber la contaminación que generaba. Y ya por último, un software de gestión para que la propia universidad en sí pudiera saber cuánto contaminación se generaba en un día, en una semana, qué meses son los peores, etc. Y uno que me he saltado, que son pantallas en las cantinas y otras pantallas que tiene la universidad, que es para que, mientras estás allí, que salga la información. Ayer se generaron tantos kilos de CO2 en el campus, o los vehículos lo generaron. Esto sería más o menos la descripción general de todas las partes que forman parte del proyecto en sí. Un punto importante es que, igual como antes decía lo de la autopista y la DGT, que ellos te capturan y es para mal, por decirlo así, en este caso a nosotros no nos facilitan ni datos personales de ningún vehículo, con lo que ni se graban los vídeos, las cámaras que hay no almacenan vídeo en ningún sitio, es todo en tiempo real, por lo que si la matrícula se detecta al entrar, forma parte del proyecto, y si por algún error, por lo que sea, no se detecta, no hay opción después de revisarlo, con lo que no se están grabando y almacenando esas imágenes, y por otro lado, tráfico no facilita ningún tipo de dato personal de ningún vehículo que acceda al campus, solamente año de que se compró el vehículo, tipo de motor y algunos datos técnicos más. Lo digo a nivel de datos personales, por si alguno ya empezaba a sentirse un poco observado. Y un poco para acabar, las fases muy resumidas a nivel de lo que es el proyecto en sí, instalación de cámaras, que la lleva a cabo la propia universidad, con la Autop, supongo que son, y conexión de esas cámaras a la red. Las cámaras son Wi-Fi, algunas están conectadas por cable, pero el resto Wi-Fi, y se instalaron en los techos de algunos edificios puntos de conexión Wi-Fi para poder llegar a la red de la universidad. Después, esas cámaras envían la imagen o envían el vídeo al software, al Matrix que comentaba antes, que está en otro ordenador central, desde allí se calculan, bueno, se obtienen las matrículas, y después esa información se va enviando periódicamente a tráfico, que nos da la respuesta y se hacen después los cálculos, y por último ya el desarrollo de software, que sería otra fase. De estas tres fases, la fase de desarrollo de software y las apps más o menos está hecha, partiendo de datos ficticios, porque no teníamos acceso a los datos reales aún, pero estarían más o menos hechas, instalación de cámaras, hay dos instaladas y funcionando, el resto de cámaras están por instalar, y la conexión con la DGT, en lo largo que ha sido el proceso, y varios, como antes comentaba también Manuel, de los datos, primero tenían unos servicios, después los actualizaban y había que cambiarlo todo, etc. Ahora parece que tenemos la última versión de ellos, que no sé si será final o no, seguramente no, y bueno, tenemos que volver a intentar la conexión para volver a actualizar todos los cálculos. Entonces, en la fase esa de conexión con la DGT, y el cálculo de huella de carbono después, es en lo que más ahora es lo que queda abierto, por si alguien tiene alguna idea o quiere colaborar en eso, es lo que quedaría un poco por hacer. Y bueno, más o menos, a nivel general sería esto, si alguno quiere preguntar o la duda de si os sentís observados y grabados, ya os digo que no, y si hay alguna otra cosa más, pues podemos comentarlo. Pues gracias. Gracias.